¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Yo soy Laura Dagoso! Antes de comenzar el programa Tengo una cosa muy importante Es que decirles Hoy es Día de las Madres Y mando un besote a mamá Que ya está en casa, que nos está viendo Desde este programa Cuíden a sus mamás Allá en casita, cuídenlas Les mando un saludo a todas las mamis Que me ven Saludos Hoy tenemos un tema Muy importante sobre Me llevo mi hijo a las polladas Y me drogo Una mamá que sufre Porque su hijo ya no le hace caso Ni su esposo Vamos a pasar a María Para ver que dice María Que opina sobre todo esto Adelante María ¿Cómo estás, señorita Laura? ¿Cómo estás, señorita Laura? ¿Cómo estás, señorita Laura? Cuéntanos, hija No, 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 no seas así No, señorita Laura Es que tengo muchos problemas, señorita Laura Sufro de violencia familiar, señorita Laura Sufre de violencia familiar Me golpea, me maltrata La golpea Me está destruyendo a mi hijo, señorita Laura Te ocupo mucha ayuda, señorita Laura Le necesito ayuda, señorita Laura Pero ¿cómo es lo posible? Es que yo lo estoy descuidando mucho, señorita Laura Porque trabajo casi todo el día, señorita Laura La descuida la mamá Y cuántas personas viven en la casa ¿Cuántos son? Somos cuatro de familia, señorita Laura Cuatro de familia Tu esposo, tu hija, tu hijo Tengo dos hijos, sí, sí Una parejita y mi esposo, señorita Laura Pelado huevoa, no quieres trabajar Esta cosa va teniéndolo todavía Pero ¿cómo es que tú permites eso, María? Yo pues tengo, me salgo a trabajar, señorita Laura Hoy tengo mi carrito sandwichero Todos ahí en la esquinita ¿Tú vendes sándwiches? Sí, señorita Laura Ay, no, qué barbaridad Qué barbaridad María permite eso con el esposo Ya no puedes más, ¿verdad, María? Ya no puedes Ya estoy sufriendo mucho ¿Y cómo es que se llama tu esposo, María? Se llama Pancho, señorita Laura Pancho, se llama Pancho ¿Cómo se llama tu hijo? Mi hijo se llama Juanito, señorita Laura Adelante, compadre Señorita Laura, yo sé hace mucho tiempo que me iba a dar a esta mujer, señorita Laura Pero ya me sigue a mi trabajo, señorita Laura ¿Tú trabajas, pan? Claro, señorita Laura ¿A qué te dedicas, pan? Yo soy joyero, señorita Laura ¡Hace joya! Sí, gracias, señorita Laura No, señorita Laura, hago odios en el piso, señorita No seas, no seas brumina, macho No, 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 no Hace joyas en el piso, dice el escarabra No, 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 no Yo hago odios en el piso para mantener a mi hijo, señorita Laura Desde muy pequeño, señorita Laura Lo que me siguió mi padre Es cierto lo que dice la varía de ti Eso es mentira, señorita Laura Eso es mentira De la verdad, de la verdad Te llevas a tu hijo a las polladas ¡Desobligado! Yo no lo miro así, señorita Laura Por favor. Yo le estoy enseñando a mi hijo que sea un hombre, señorita Laura. Es una persona bien. Es que eso es ser hombre. Eres un inútil. Eres un inútil. Eres un inútil, eh, señorita Laura. No lo estás siendo responsable. No llevo que conozca mujeres, señorita Laura. Claro que no. Hace poco tiempo se han convertido en esa persona mala, señorita Laura. Ya no lleguen a la casa. Ya no lleguen a la casa. A mi hijo no me das. No llevo, señorita Laura. Todos los días llevo, señorita Laura. Eres un padre desobligado. No quiero respetar a mi, señorita Laura. No sé cómo me puede ayudar, señorita Laura. ¿Y tú por qué te llevas a Juanito a las polladas? ¿Qué quieres hacer en su vida? ¡Piénsalo! Yo lo quiero enseñar, señorita Laura. Que no sea un inútil, señorita Laura. Como todos sus vecinos, señorita Laura. ¿Y tú crees que eso es un inútil? ¿Que es un inútil? Claro, señorita Laura. Estudiar todo el día, señorita Laura. Eso. Solo me voy a llevar a nadie. ¡Ah! ¡No quiere que estuvo! ¡Vamos así! ¡Por favor! ¿Qué opina el público, Laura? ¡Es obligado! 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 está muy contento, señorita Laura. Está muy contento, señorita Laura. Todos los días anda feliz, señorita Laura. Anda feliz. ¿Tú crees que, Fernando, si llevan de las polladas va a ser feliz? Así es, señorita Laura. Él no duerme. ¡Ah! ¡Señor Salvador! ¡No duerme! Él no duerme por querer ir al siguiente día conmigo, señorita Laura. ¿Y no lo obligas? ¡Señorita Laura! ¿Tú qué opinas, María? No, señorita Laura, yo necesito ayuda. Yo veo muy bien, señorita Laura. Vamos a pasar a Juanito para ver qué opinas sobre todo esto. ¡Adelante, Juanito! ¿Cómo estás? ¡Juanito! ¡Dame todo, que no me toque! ¡Arriba! ¡Es que me toco! ¿Tiene la jungla de timón? ¿Dónde viene, Juanito? ¡Ya, señorita Laura! Yo veo que mi mamá, ¿qué mamá no entiende? ¡Ya es mentirosa! ¡Ya no entiende tu mamá! ¡Ahora tu mamá es la mentirosa, Juanito! ¡Tú estás de parte de tu papá! ¡Termiso, señor Laura! ¡Date cuenta, Juanito! ¡Date cuenta, Juanito! ¡Date cuenta, Juanito! ¡Date cuenta, Juanito! ¡Por favor! No me enseñaran nada bueno, señorita. ¡Cuántos años pierden, Juanito! ¡Silencio, cállate! ¡Cállate! ¡Déjole tanto! ¡Y hijo! ¡No me voy a hacer caso, señorita Laura! ¡Ya! ¡La mujer, señorita Laura! ¡Cállate, por favor! Todos los días se sale en la calle, señorita Laura. ¡Cállate, por favor! ¡Cállate, por favor! ¡Ahora tu mamá! ¡Ahora, papá! ¡Ahora, papá! ¡Ahora, papá! ¡Ahora, mamá! ¡Cállate! ¡Cállate, por favor! La que le estás haciendo daño, Pacho. La que le estás haciendo daño eres tú, mujer. Yo la quiero para bien. Transformar un hombre. Con el silencio, ya cállate. Te voy a mandar que se saquen. Juanito, ¿cuánto tiempo llevas así? ¿Cuánto tiempo es que llevas así? Pero es que ya le tienes todo lo malo, señorita. La verdad es que ya le tienes todo lo malo, señorita. La verdad es que ya le tienes todo lo malo. Vamos a salir a las polladas, vamos a nos divertirnos. Esto es lo que sea. No pasa nada malo. No, no sé nada malo. Yo estoy llevando a los polladas todos los días de droga. Ah, dice que es mentira. Lo defiende al padre. Señorita, que mi padre se porta bien. Ah, ahora se porta bien. Capri garraría. Señorita, yo lo he mirado muy descuidado, señorita Laura. Ya no se bañan. Eso es mentira, mujer. Por eso es que así huele así a jungla de timo. ¡Aaah! ¡Chango! ¡Cochino! ¡Ah, barranos, güey! ¡Ah, me vas muy curioso, juanito! Tú, Juanito, últimamente... Adelante, juanito. No, es mentira, señorita Laura. Yo lo amo a mí. No, es más que a mi vida, señorita Laura. ¿Ves? Fíjate a tu madre cómo la tienes, Juanito, cómo la tienes de sufrir. Ya no duerme, la pobre. ¡Se dedica a estar con la obra! ¡Y le pagan con bananas y se las da, Juanito! ¡No lo entero, señorita! ¡Es un mundo único, señorita Laura! Esta mujer se dedica, irse con su hija a las fiestas, señorita Laura. ¡Ay, ahora resultó que tú te sales a las fiestas! Tú eres la verdadera de que estás con las polladas . ¡Tú tienes una hermana, Juanito! Sí, no tengo una hermana, pero mi madre también tiene la culpa, señorita. ¿Y cómo es tu relación con tu hermana, Juanito? Mi hermana no entiende, le hace mucho caos a su nombro, le cuenta muchas mentiras. Le cuento muchas mentiras Adelante con tu hermana ¿Qué pasó? Ay, hasta acá hueles, condenada Siéntate, Rosalía, siéntate Rosalía, ¿cómo es tu relación con tu hermano, Rosalía? Es muy mala, señora Eutalaura ¿Por qué, Rosalía? ¿Es cierto que tu hermano se droga? Sí, señora Eutalaura Eso no es cierto ¡Pero él no se droga! ¡Ey, que mentirosa! Tengo un testigo, señor Eutalaura Tienes un testigo Es cierto, no pruebas No hay nada Tranquil, silencio, silencio, Juanito Por eso te dicen la sopa marugo ¡Escucha! ¡Aguado y caliente! ¡No va a ser! Un compadre en mi casa me dice Oye compadre, ¿ya sabes cómo le dicen a tu hija? No, compadre, ¿cómo le dicen? Le dicen la pastel, compadre ¿Por qué la pastel? Porque todos le meten el dedo ¡Todos le meten el dedo! ¡Suscríbete a todos los que sufrimos por culpa de Pancho! Ya que todos los que sufrimos estamos sufriendo, señorita Laura ¡Ayuda a todos los que acasionas tú, Pancho! ¡Ayuda a la señorita Laura! ¡Suscríbete a todos los que sufrimos! ¡No entiendo! ¡Tratamos de hablar con ellos pero no quieren! ¡Siempre andan dejanos! ¡Silencio, silencio! Enseguida volveremos de corte comercial Y sabremos lo verdadero que va a pasar Yo soy Laura Lagosa Y recuerden que para cada solución ¡Tengo un problema! ¡Suscríbete a todos los que nos están viendo! ¡Bien! Que la pasen bien Que estén bien en casita Les mando un abrazo Un saludo Un beso Las quiero mucho Cuídense Y seguimos con este Que es su programa De Laura Lagoso ¡Eeeeh! Yo te quiero ver bien, Juanito Yo te quiero ver bien Pero estamos bien No se ve bien No se ve bien No se ve bien No se ve bien Porque te hagas Tú le metes todo ¡Tú estás en la calle! 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 Ahora resulta que no se droga ¡Aaaaaaah! ¡Tú estás en la calle! ¡Tú estás en la calle! ¡Tú estás en la calle! ¡Adelante con el novio de Rosalía! ¡Vamos a ver qué opinas! ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Cómo estás? ¡¿Cómo estás veces electroretera?! ¡És un provertido! ¡Buenas tardes! ¿Quedes sentir esta la hora? ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡No vengo a desmentir esta bola de boludo! ¡iren una basura ¿Ese acobanan ah! ¡Yo vengo a desmentir esta� 덕 여러empotencia! ¡Me voy a hacer desmentirlos! ¡claro! ¡claro...! ¡con qué hombres están metiendo señorita четыor gradas! ¡Ja niña esta locos! ¡no es cierto usted, cállense! ¡Yo los eu he visto ese a dos! Cuando la señora se va con el carrito sanduchero El hijo y el señor se drogan ¡Tú lo sabes, liso! ¡Tú lo sabes, liso! ¡No puede ser, liso! ¡No puede ser, liso! ¡Fuera! 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 ¡Pero les tengo una sorpresa! ¡Tienen una vecina! ¡Que la ha visto todo! ¡Tiene pruebas! ¡Adelante, consagradora! Yo los he visto, señorita Laura, junto con su noel, ¿o qué tiene? ¡Ah, señorita Laura, esta vieja está loco! ¡No, no, no! ¡Se la está cronando! ¡Gracias, señorita Laura! ¡Sagradora, mamá de las nubes! ¿Has visto en ocasiones que han salido en las noches drogándose y que se van a apoyar? ¡En su casa está quedando! ¡Es cierto! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Juanito, pero ¿tú por qué curas a tu papá? ¡Qué ganas, Juanito! ¡Eso no es vida! ¡No se irá drogándose! ¡Ves cómo tienes a tu mamá! Toda mortificada en las noches, ya no duerme, ya no come, Juanito. ¡No, no, no! ¡Qué barbaridad! ¡Eres un desgraciado! ¡Un desobligado, carajo! ¡Pero no, pues no! ¡Mi papá no hay que encenar, no hay que expulsar! ¡No me protejas, señorita! ¡No seas la única que me la joya! ¡Mi madre tiene la culpa porque él le hace caso a mi padre! ¡Pero madre no tiene la culpa! ¡Eso no puede ayudarte! ¡Eso no ha hecho caso a mi padre! ¡Mi madre ha hecho caso a su novio! ¡Mi madre ha hecho caso a mi padre! ¡Porque tú eres un hombre adicto por eso! ¡No, tranquila! ¡Y yo le tengo otra sorpresa! ¡Ahhh! 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 ¡Tienes un amante! ¡Ahhh! 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 ¡Zena 不enado! ¡Zena Andrés! ¡Zena eejitada! ¡Vurers. ¡Zena eejitada! ¡Guardias, hagan algo, se van a matar y no sad! ¡Nos de verdad! ¡Eee! 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 ¡Está madre que les traje! ¡Eee! 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 ¡Esa mujer está loca! ¡Yo no tengo nada que ver con ella! ¡Los gracias! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Aquí está la herrita negrita! ¡Ayye! ¡A ver! ¡Laura! ¡Laura! Yo también te amo por la famosa Hazme un hijo Laura A rato mi vida A rato Adelante cuéntame Cuántos hijos tienes que conocerse Estamos mucho tiempo señorita Laura Me sacaba a la plaza Me invitaba al cine señorita Laura Vienes de Lazy Tom Vienes de Lazy Tom Tengo entendido ¿Para esta mujer cerca? A estarme siguiendo ¿Cierto o no es cierto Salvador Atamalera? Pero también te tengo una sorpresa A ti María Tú también tienes un amante Que paz 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 Si Tu Ve como la tienes, toda flaca, fea. O sea, que era mi compadre. Te esperaba de todo, al menos de ti, compadre. Esta mujer ya no la quiero, pero no es mi compadre. Te acabo sola. Te acabo sola. Sobre todo esto. Ya no me lo daba. Ya no se lo daba. Yo también quería que me dijeran el pastel, señorita Laura. No me toques, no me toques. Pero no me decía, señorita Laura. No me lo hacía. Ya no lo hacía, el hachis, hachis. Pero esta mujer no se puede hacer nada. Por eso tuve que buscar a otras personas, señorita Laura. Felipe Buenaventura. ¿A qué te dedicas, Felipe Buenaventura? Es un trabajo en el rancho, señorita Laura. Yo piscolote. Que él y ella se ven a escondir. ¡Ahhh! Eso no es cierto. Eso no es cierto, señorita Laura. Yo lo creí. Porque eres así también. ¡Fuera! 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 ¿Qué opinas sobre todo esto? ¿Qué es lo que quieres para tu vida? ¿Qué quieres hacer de grande? ¿Quieres seguir drogándote? Ya te descubrieron Ya lo piensa diferente ¡Cállate que tú no sabes hacer nada! ¡Es un padre desobligado! No me lo enseñas a drogarse Es lo mismo que me enseñas ¡Me estás drogando! ¡Me estoy roto! ¡Tú eres una razura! ¡Tolgan las pilas! ¡Tolgan las pilas! ¡Viejo marihuana! ¿Tú qué opinas? ¿Qué opinas? ¡Solo unos pelotudos! ¡Se la pasan drogando! ¡Se la pasan drogando! ¡Se maltratan a mi novia y a mi suegra! ¡Ahhh! ¿Quieres ayudar a tu mamá? ¿Sí lo quieres ayudar? ¿Tú quieres ayudar? ¿Ves Juanito? ¿Qué opinas tú sobre todo esto? ¿Cuáles quieres ir echándole ganas a la vida? ¡Salir adelante! ¡Tú cállate! ¡Cállate! ¡Fuera! Fuera, 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 fuera. ¡Despaiado! ¡Picho bigotón! ¡Muchas gracias, vecinos! ¡Bravo, bravo! Muchas gracias. Ya estamos aquí todos reunidos, la familia, ahora sí. Juanito, ¿tú qué quieres hacer, Juanito? ¿Qué quieres hacer para tu vida? ¡Qué neta, la verdad le pido mi ayuda, realmente me siento confundido. Yo no pensé que las cosas... ¿Ya te cuesta que aquí está tu familia, Juanito? Aquí estamos para apoyarme, yo te voy a dar más de los niños para que estés mal. ¡Te tengo la solución, Juanito! ¡Te tengo la solución! Irás durante tres años, seis meses, a una clínica que ayuda mucho a las personas, que se llama la clínica Cielo. ¡Es para subir, Juanito! La clínica Cielo, mejora la vida, une familias. Cambia tus rechazos de actitud, ¿te lo has escuchado, María? Y puedes tú ser una mejor persona el día de adelante, puedes cambiar tu pensamiento. ¿Tú aceptas, Juanito? Tres años, seis meses, se pasan de volada. Él irá a un centro de rehabilitación durante tres años, seis meses, irá a recuperarse, será mejor persona. ¡Que lo habla! ¡Gracias, Laura! ¡Gracias, Laura! ¡Gracias, Laura! ¡Es la única! ¡Es la única! ¿Qué hago usted por estar cambiando mi vida? ¡Dios, Dios! ¡Yo tengo un regalo, señorita Laura! ¡Ah, me tienes un regalo, Juanito! ¡Adelante, Juanito! ¡Eres muy curioso, muy atento! Que se lo viva, que se lo viva, que se lo viva, que se lo viva. Te vas a quedar 5 años, 6 meses en tu clínica Cielo. Te agradezco mucho con esta ayuda señorita Laura. Mi hija Rosalía no pongo un día la ayuda. Sí, yo lo sé, que las familias hoy en día batallan mucho. Para eso está la clínica Cielo, para mejorar vidas, para unir familias. Recolación a las mejores clínicas de rehabilitación. Y recuerda María, no te preocupes, él estará bien ahí adentro, le darán de todo, estará con las mejores comodidades. Y todo esto para que tú ya no sufras, para que tú ya no pases molestias, para que ya puedas descansar, dormir en paz, para que ya no pases mortificaciones. Y todo esto va para las mamás. ¿Qué opinas tú sobre todo esto? Señorita Laura, le agradezco mucho por esta ayuda señorita Laura. En realidad yo quiero cambiar a mi familia, quiero cambiar también que me apoyen con esa situación de mi esposo. Adelante, ¡con un abrazo! ¡Feliz Día de las Madres! Recuerda María, ponerte cubrebocas para el coronavirus. Usar gel antibacterial, cuidarnos en casita, allá en casita ponernos tapabocas. Gel antibacterial y cubrebocas. Recuerden siempre ponerse, cuidarse, lavarse bien las manos, ya no salirse. Hagan conciencia gente, allá en casita, hagan conciencia. Usar siempre gel antibacterial. ¡Su cubrebocas! ¡Claro, claro! Siempre hay que salir con cubrebocas, ¿verdad María? Recuerden que en Clínica Cielo, ¡se unen familias! Y recuerden que yo soy Laura Lagoso, y que para cada solución, ¡tengo problemas! Kosciel, ¡DE luchas! ¡Brais! ¡Bren rif llamar! Además, hicimos el siguiente programa. Besos a mamás. Una voz, besos, besos, cerro, marco. Es muy querida y controvertida, pero ella se hace siempre respetar, a nada le teme, nadie la detiene, sino mi justicia no la deja pasar, se siente ¡se siente! ¡Ella está presente! Se siente, se siente, ¡se siente! ¡se siente! ¡se siente, su amor! Se siente, se siente